Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a seguir analizando partidas de cuando era niño, hace un par de años, de unos cuantos años. En este caso voy a analizar, reaccionar a la ronda número 2 del Magistral Neidorf 2004, en el cual jugué de blancas contra Sebastián Spector. Lo curioso es que me acuerdo que me causó mucha impresión en ese momento cómo me ganó, o sea, porque me hizo jugar, imagínense que ni tenía ni idea, ciertos patrones que no tenía ni idea. Entonces me ganó muy fácil, me generó una impresión y me acuerdo patente. Y lo gracioso es que el año pasado jugué un torneo y me lo crucé Sebastián, que ha estado jugando pocos torneos. Volvió creo en el año 2022, ahí me fijé en su momento sus partidas y anduvo jugando intermitentemente hasta 2017, después desde 2017 a 2022 no jugó. Y me lo crucé en el PROAM, un torneo que se juega acá en Argentina, que el año pasado fue muy fuerte, vinieron muchos jugadores de todos lados. Y me lo crucé y le dije, vos me ganaste en el año 2004. Todavía me acuerdo de la partida. Esa lida no ha cerrado. Y nos reíamos ahí y charlamos un poco. Creo que a él le fue bastante bien en ese torneo. Y bueno, qué es lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Yo me acuerdo siendo un niño jugando una partida, que me gana un jugador, me sorprende. O sea, en su momento me sorprendió. Ahora por ahí de más grande no me parece tan sorprendente la partida. Pero en su momento me acuerdo esa impresión. Y la vuelta de la vida que casi 20 años más tarde me lo vuelvo a cruzar porque no lo había visto más. Porque no nos hemos cruzado en torneos. Y bueno, terminamos charlando ahí buena onda con Seba. Así que le mando un abrazo. Y bueno, vamos a ver la partida. Porque tiene algunos momentos que pueden llegar a ser instructivos. Bueno, yo iba de blanca, jugué 4. C5, caballo F3, D6. Me jugó Siciliana, D4. Y peón por D4, ¿no? Caballo por D4, caballo F6. Sale tocando a mi peón D4. Y acá yo jugué F3. Una persona que yo jugaba esto. Cualquier cosa, ¿no? Y justo en ese momento jugué F3, que está bien. Pero por lo general jugaba caballo C3 y luego F3. Acá me jugó G6. Y acá yo podría haber aprovechado que no saqué el caballo para construir un Maroxi, ¿no? Y sacar las piecitas de manera tranquila así, más o menos. El Maroxi es interesante porque, bueno, trata de ganar espacio en el centro. Y trata de imponer la ventaja de espacio. El negro va a maniobrar. Tratar de cambiar alguna pieza para aliviar la falta de espacio. Y bueno, todos contentos, ¿no? Yo trato de evitar y ganarte con mi espacio. Y voy a tratar de cuestionar mi espacio. Etcétera. Es una cuestión de planes opuestos, se podría decir. Yo jugué al fil E3. Lo curioso acá es que a caballo C3, G6, lo que es una siciliana dragón, se puede jugar al fil E3 de una sin F3. F3 tiene una idea, además de la obvia de defender el peón, que es defender el peón y evitar el salto de caballo. Por lo tanto, podríamos jugar D2, enroque y posteriormente G4, H4 y sacudir de todo, ¿no? Como si no hubiera mañana. F3 es una jugada multipropósito. ¿Qué sucede? Yo, en este momento, se puede jugar al fil E3 de una. Es una especie de lance. Porque si no juegan caballo G4, tratando de venir a buscar el alfil, vamos a hacer jaque. Y si tapa de alfil, el alfil queda clavado. Por lo tanto, podemos hacer dama por G4. Y la historia hubiese sido distinta. Bueno, si tapan de caballo en D7, el caballo de G4 queda indefenso. Si tapa de caballo en C6, le metemos caballo por caballo y a otra cosa. Y nos comen alfil por. Tienen que tapar de alfil, alfil por torre, etc. Bueno, esa es una idea. Después se juega así eventualmente F3, pero se retrasa momentáneamente. Bueno, acá me hice F3 yo, me hizo G6, yo hice alfil E3. Alfil G7, caballo C3. Enroque, dama D2, caballo C6. Yo hice caballo B3, jugada espantosa. No sé si existe teoría con esto. Obviamente no voy a criticar. Sí, existe teoría, no es mala. Claro, porque me voy del centro, ¿no? Acá las dos jugadas principales son alfil C4 y defender acá. Enroque es opuesto. Vos me tiras por acá, yo te tiro por allá. El negro muchas veces trata de traer la torre acá, sacrificarla por el caballo. Me duele el hombro. Y la otra opción es enrocar de una, permitiendo D5, ¿no? Esas son las dos opciones que tiene el blanco, más o menos principales. O yo jugué caballo B3, mi rival hizo alfil E6. No lo desafié ni nada. Alfil E2. Fíjense que D5 es una ruptura que él siempre tiene en cartera. Porque si yo, por ejemplo, como ahora. Me come de caballo, como. Come y medio como que está más o menos decente, ¿no? Se liberó bastante. Esa es una jugada que siempre hay que tener en cuenta en las sicilianas. El D5 de las negras. Por esa razón, enrocarme ahora sería lógico. O traer una torre a D1, ¿no? Esas dos jugadas serían lógicas. Bueno, yo hice alfil E2. Mi rival hizo A6. Me enroqué corto porque me dio miedito. Mi idea original era enrocarme largo. Me hizo B5. Jugada típica de la siciliana. Acá, bueno, los B5 la idea es ganar espacio en el flanco de dama. Que es por donde suele jugar el negro. Muchas veces jugar un B4 y que este quede fijo. Si este peón estuviera defendido solamente por el Yovaka. Me hacen B4. Me voy y me lo morfan. ¿No? Esa es una idea muy típica. Otra idea es dar esta casilla para tratar de hacer esto que es lo que me hizo, ¿no? Yo hice A3. No sé por qué, pero la hice. Quien soy yo para cuestionar al Rafa de 12 años. Torre C8. Torre AD1. Tratando de evitar el D5 y trayendo una torre al centro. Y bueno, básicamente no mucho más que eso. Caballo E5. Yo hice caballo D4 y me metieron al fil C4, ¿no? Y acá debería haber tratado de pensar un poco. Yo hice B3. Me hicieron al fil por E2. Caballo C por E2. Dama C7. Me golpea en el peón de C2. Mi caballo D4 está un poquito agarrado. Yo hice caballo D4. Acá hay algunas ideas que son molestas. Si dejamos venir, no sé yo, hago H3. Viene acá. Y si lo dejo venir, puede haber algún caballo por A3. B por A3. Torre por C3. ¿No? Esa es una idea típica. Y la otra puede ser caballo por D2. Torre por. Y no sé, un caballo por. Pero no. Son 14 piezas, ¿no? En este caso no funciona. Pero a ese tipo de ideas les tenía miedo. Por eso hice caballo D4 y que se decida, ¿no? Bueno, a mí es al fil C4. Yo hice B3. Al fil por E2. Caballo C por E2. Dama C7. Torre C1. Volví. Torre Fd8. Me está por hacer D5 y no lo puedo evitar. Hago Torre Fd1. Me meten D5 y no pasa tanto. Pero ya es incómodo, ¿no? Porque se me libera. Esto es instructivo. Quiero que siempre tengan en cuenta la ruptura, ¿no? Sobre todo de negras. Las rupturas muchas veces liberan la posición. Fíjense, por ejemplo, si yo le capturo, me captura de caballo. El caballo mejora. Apunta a mi flanco de dama. Su torre se abre. Pasan muchas cosas con una ruptura, ¿no? Entonces es importante tenerlas en cuenta. Por lo general es una de las principales ideas que hay que mirar en las partidas, ¿no? Muchas veces el negro se libera con las rupturas. Por eso se le llaman rupturas liberadoras, ¿no? En este caso yo no la pude prevenir. Lo dejo liberarse y ya esa ventaja de la primera jugada del blanco, como sería en el tenis el saque, ya la perdí hace rato, ¿no? Bueno, hice caballo G3 acá. Este es un momento importante. Me dio miedito comer y traté de sostener el peón, pero fue espantosa esa jugada. Acá yo tendría que haber puesto cara de póker. Quizás puedo jugar... No, F4 me comen acá, ¿no? Bueno, tengo que comer, me comen de caballo y retirar el alfil y, bueno, aguantar esto. Sacar la dama en una parte. Si me echan el caballo de D4 no sé dónde lo voy a poner. Pero si hace algo así para hacerme D5, bueno, ahí justo tengo caballo por B5, ¿no? Puedo jugar C4 en algún momento, puedo venir acá, qué sé yo. Es fea la posición, al menos no me gusta, pero no estoy perdiendo. Según el módulo, sí. Es bastante fea, pero no estoy perdiendo ahora. Y acá era un momento en el cual hoy en día pensaría más y miraría que la alternativa que yo elegí es claramente peor. Entonces, de las dos que no me gustan, elijo la que más me gusta, entre comillas, ¿no? Ninguna opción acá me gustaba. Hoy en día miraría que ninguna opción me gusta y trataría de hacer la que, digamos, me disgusta menos. Yo hice caballo G3, que es un error porque me crea simplemente una debilidad de N4. O sea, si yo como de caballo me crea una debilidad acá y me hace lo mismo que me hizo en la partida. Y ahora encima me amenaza Mate, me amenaza el alfil y me amenaza con todo. Fíjense, el dinamismo que cobra la posición del negro al abrir con D5. Parece magia. Por eso es importante tener en cuenta las rupturas. Entonces yo acá comí de peón para no abrirle la diagonal de la dama. Metió caballo G4 y acá estoy perdido, ¿no? Porque si por ejemplo hago así, y acá no sé si no me meten torre por D4 ya, mínimo. Porque a dama por D4, dama por F4. Y ante alfil por, torre por, torre por. Y si mi rival es sádico, me puede meter alfil H6. Si es mala persona. Si no, le puedo hacer torre por, un jaque. Alfil acá, rey acá, E6 y salimu. Salimu. Entonces acá quedé perdidísimo, ¿no? Yo hice dama E1, innecesario. Me comieron acá. Y como una persona que a sus 12 años tenía la dignidad intacta, decidí abandonar porque luego de dama por E3, viene caballo G4, me tocan la dama, me renuevan la amenaza y no puedo defender todo al mismo tiempo, ¿no? Y así fue como me iniciaron en el camino de la derrota en el Magistran Lider año 2004. Bueno amigos, una partida interesante, obviamente jugada por dos niños. Eso no le quita, no le quita ni interesante porque hay muchos niños muy fuertes. De hecho hay niños que a nosotros nos comen todas las piezas, ¿no? Por la edad no es un tema en el ajedrez. No es que porque uno sea más grande va a jugar mejor, ¿no? Pero al contrario diría. Cada vez salen más buenos de fábrica. Pero fue una partida interesante. Yo era bastante malo. Hoy tampoco soy Nakamura, pero era mucho más malo. Hice lo que pude. Mi rival también hizo lo que pudo, pero lo hizo mejor. Y me ganó. Pero bueno, más allá de la partida, quería comentarles un poco las vueltas de la vida. Eso de después cruzarme a mi rival y charlar. Y eso es lo lindo que tiene el ajedrez, ¿no? Que muchas veces uno termina siendo conocidos acá en el ambiente con buena onda. Espero que les haya gustado el video, que se hayan divertido. Los espero en el próximo. ¡Gracias!